El partido por parte de la izquierda Tenemos a Alvarado Que forma con Sesu, Lauti Fabio, Pumpe, Bachirá, Guateo El fundador Y por el otro lado tenemos al cervecero Tenemos a Kilo, que forma con Melo Selefina, Alietre, Botella, Cano De Vecte y Fran 9 Y va a sacar Alvarado, juega con fundador El fundador se la deja al Lauti Y luego se la deja para fundador Y ya rincó el partido Pero bueno La tiene Alvarado, sale con Pumpe La tiene fundador, se la deja al Lauti Que jugador fundador, si el fundador lo marca a Botella Otro jugador de renombre Recuerdo que en la Champions Express, Botella jugó para El Paris Saint-Germain, si no me equivoco Pero bueno, la tiene Melo, Melo que la regala La pierde con Fabio, se puede recuperar Y la regala también va a De Vecte Va a Quilmes, que juega con Botella Botella, pase largo para Cano Cano que ahora está muy toro, lo marcan dos Cano, bien, bien, Cano en centro De Vecte Que conectó ese centro Pero no progresó Recupera Cano, Cano que intenta Estar un compañero, pero no progresa Corta Alvarado Colores muy parecidos tienen ambos equipos Tiene Lauti, que la jugó con fundador Lo corta a Botella Recupera Lauti, que intenta salir de la marca Tuvimos un cambio de camiseta Repentino Pero bueno, ahora sí Podemos diferenciar bien los equipos Tiene Melo, que la juega un par Fran Fran Intenta el pase para el otro Pero no progresa Recupera Bachel La Bachela se la regala a Melo Melo a reiniciar con Celefina Parece el arquero El cervecero Tiene Botella Que la juega para el detective Cano, que él corta Que gana su pase largo para atrás Para Melo Que la juega larga con Letri Letri que se la pasa Buen pase para Cano Cano controla Me controla para Fran Le quedó atrás de la pelota Y Botella Que reinicia con Melo Melo se la trae larga A De Vecte De Vecte Que la pierde Lo marca bien fundadora Guatello No puede controlar La tiene Botella La tiene Kidd Melo Que juega con Celefina Fundador que marca Fundador que no se deja pasar Fundador La tiene De Vecte Que sale bien de la marca Fundador De Vecte Pase para atrás Para Botella Buscando una salida limpia Pero no puede Porque está Atento fundador Marcándolo La tiene De Vecte De Vecte y Botella De Vecte Que ole a su propia compañera Celefina La tiene La pasa para De Vecte Pero De Vecte Que la pierde con Fundador Recupera Botella Botella larga Para acá No va a llegar La tiene Tesu La tiene Alvarado La tiene en trícolor Recordemos Segunda división De Fútbol Champano La Paola Quilmes Contra Alvarado 0 a 0 Hasta ahora Pumpe Pumpe para Fabio Fabio pasa bien Para Guatero Guatero lo controla Recita Guatero No Cortastele Spina Con Fran Fran no estaba atento Lo cortaba Chira Fabio Fabio Largo Paso para Fundador Báchira No jugaba en Racing La temporada pasada Mi memoria no falla No puedo recordar Y no tengo Apoyo de un comentarista Tiene Lauti Lauti Por la mano izquierda De Alvarado La pelea Botella Recupera bien Botella La pelea Botella La tiene Báchira Detecte Que la corta Detecte Para el centro Buscando a un compañero Centro No Corta Lauti Botella Letre Que hará letra La abre para acá No Centro Le tiene Rebota la botella Atención Detecte Centro Báchira Sacala Báchira Sacala La Lauti Salva Alvarado Lo tuvo Chile Con una Con un peligroso centro Su jugador Le tiene El 3 El peligro No prospera No puede salir Alvarado Pero ahora sí Sale Justo Lo canté Y logró Encontrar un paso Lo que nos detiene Melo Melo Estaliendo Con Selefina Por la banda Derecha De Quilme La recupera Fundador La torreta Sale disparada Para SESU 3 minutos Con 47 segundos Se van a cumplir Alvarado 0 Quilme 0 Hasta el momento ¿Cómo lo vive La gente De nuestra comunidad Nos quieren pegar Los ojos De la pantalla Consolid Pero no puedo ¡Cano! ¡Afuera! Probó El delantero Del cervecero Hasta ahora Todo De Quilme Por ahora Más o menos Lo tiene en el lado Y busca salir Lo puede ¡Cano! De Quilme Se pone En ventaja El 0-0 Y me subo Alvarado 0 Canalesa Y bueno Te sientes Uno Está con Cano Está acá Fabio Gran jugada De Quilme Que se pone Ventaja Rápido Ante Alvarado Que no pudo Hacer nada Lo amenazaba Quilme Ya tuvo varios Remates al arco No podía entrar Hasta que se le iba Hasta que apareció Cano Cano Que está Abajo 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 del marcador Alvarado Alvarado No recuerdo Creo que No recuerdo Las anteriores fechas Atención La tiene Debeck 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 Decento Cano No La corta Del Audi Atento Atento El defensor De Alvarado Atento El defensor De este color Rebote No Casi Se Sale Disparada Para un gol De flip Más o menos Aparezco Pero bueno Hola Atención Fran La tuvo Quilme Estuvo el segundo ¿Cómo estás Mi querido Pax Ahora mismo Te dejo hablar Porque Está atacando El cervecero Atiene Debeck Botella Botella Queda La juega Para atrás Para Frambo En pase Frambo Pogó Nadie En el área Para empujar De ese centro Tiene Debeck Debeck Lo marca Pumpe Pumpe Con la salida Fundador No No conecta Tiene Sefi Fran Debeck De ese centro No Atento Fundador Para Estorbar Esa jugada Pumpe Sacala Por favor De acá No pase Para atrás Comprometedor Porque va a llegar Primero Pero que Distinguido Guateo Por favor Me vuelvo Loco Como salió El jugador De Alvarado Del tricolador Y ahora sí ¿Cómo estás Pax Acá andamos Todo bien Otra vez Como se llama Esto haciendo Las labores De comentarista Desprevenido Pero no importa Ya llegamos Para comentar El partido Ayúdate un poquito Acá Para que no Te me mueras Sin aires O algo Muchas gracias Paxi Por acompañarme Nuevamente En otra jornada ¿Puedes recordarme? Creo que esta es La segunda fecha O tercera fecha La tercera Ya estamos jugando Está la tercera fecha Si Alvarado Si Alvarado Jugó las tres fechas Pero bueno Lo tiene En Quilmes Que por ahora Va ganando Te comento Paxi Sí, sí Lo estaba viendo Por acá Esto lo pone puntero A Quilmes Con nueve puntos Quedaría Este es un duelo De dos equipos Que tienen seis puntos O sea que Acá uno Se va para arriba Tengo dos equipos Que han ganado Sus primeras dos fechas Y por ahora El 0-0 Quilmes Se queda Con la cima De nuestra Segunda división De fútbol Champagne A lo Paolo Y va a salir Alvarado Que busca El empate Con Laufi Siete minutos Con treinta y dos segundos Se van a cumplir Recordemos Son dos tiempos Reglamentarios De nueve minutos O diez Que el empate Confirmamos De diez De diez De diez Ya tiene Laufi Con fundador Y tenemos una Pausa Bueno Rara esa pausa Ahí en medio De la jugada Pero bueno Está bien Pausa Pidió fundador Por parte de Alvarado Que parece Que le va a hablar Un poco a su equipo Van a hacer Algunos cambios Porque No debe estar contento Con cómo está funcionando El equipo por ahora Que está Pasándolo un poquito mal Pero bueno Dice que listo Parece que van a seguir igual Habrán Hablado algo Y ya Ya volvimos Y bueno La gente que se acaba De unir Les recordamos Gana Quilmes 1-0 Por la tercera Jornada Del Paolo Nacional Le gana Alvarado Quilmes Alvarado Por 1-0 Y tenemos otra pausa A dos segundos De los ocho minutos Y bueno Mientras tanto Les voy dando Un poco De Información De este partido Por ahora Acá se define El que gane Será el puntero El Paolo El Paolo Y alvarado Está sufriendo Demasiado Lo único que Llegaba bien Era Quilmes Y los jugadores Están riendo No sé por qué Pero bueno Continuamos Con Báchira Tiene Alvarado El cervecero De Vecte Acá está De Vecte Dijo la asistencia Si no me recuerdo Para el gol de Cano Para el primero Del cervecero De este primer tiempo Tiene Melo La pierde Recupera Cano Probá el arco De lejos Desviado Sale Alvarado Que la pierde Que fue para Fran De Vecte Arco Seso en la línea Cuando parecía Todo perdido Lo saca Con un último esfuerzo El arquero De Alvarado Terrible Lo que acaba de sacar Seso El remate De Vecte Era buenísimo Pegó en el palo Y se iba a meter Adentro Pero Seso Sacó una mano Milagrosa Y deja Su equipo Todavía con chances Mamita Qué puntería De Vecte Pero Más afilado Estuvo Seso Con las manos Que tiene Botella Que la juega Para atrás Para Melo Para no complicarse Total Va ganando Quilmes Se le fina Se le fina La juega Larga Para el rebote Le queda De Vecte De Vecte Quedará Acá está El asistidor De la noche De Vecte Lo marca Lauti Sin problemas Lo saca Con el cuerpo Lauti Aguatero Tiró un medio gol Aguatero Se le fina La juega Para el Vecte Quedará De Vecte Espera un compañero Lo marca Lauti Bien por Lauti La pierde Lauti Mal por él De Vecte De Vecte Centro Están O Saca El Lauti Y la pelota Se le fina Pero Se terminó Este Primer tiempo Esto es Quilmes 1 Alvarado 0 ¿Qué lo hizo? Bueno Estuvo jugando bien Estuvo jugando bien El primer tiempo Atacando más Presionando más Proponiendo más Y bueno Sesu Que salvó Esa pelota Antes Que tanto Vivimos ahí Que podía haber sido El 2-0 Para Quilmes Y entrar un segundo tiempo Ya con 2-0 Se hubiesen puesto Más cómodo Pero esto es un 1-0 Todavía Todo puede pasar Así que Va a estar picante Este segundo tiempo Bueno Resuble De un proceso Primera parte Recordemos Gana Quilmes 1-0 Tercera fecha Paolo Nacional Segunda división Y va a sacar El cervecero El gol Lo hizo Cano En la primera parte Y ahora Con un solo cambio Es Tute Que ingresó Se le fina Que juega con Cano Cano Que hará Cano Que está el goleador De la noche Cano Que la pierde Con Fabio Podía acá De ingresar También Pero bueno Tiene un melo Que juega con Debeke Debeke Pase largo No pruebo Dereza Vento Cesu El héroe de Alvarado Esta noche Que sacó una pelota En la línea Increíble Laute Se complica No Pase para atrás Para Cesu Lo presionaba Laute Largo Pase para Nani Marcos Celestina Que juega con Melo Sale de abajo Quilmes Con Cano Cano Que la rota Que Cuánto baja Cano Increíble Botella Que la va a jugar Sin problemas Para Nani Lo marca Tutela Recupera Guatero Queda en Guatero Botella Que se complicó Botella Intenta salir Recupera Fran Bien por él Pase del espacio Que no va a llegar nadie Llega Llega El jugador Del lugar Laute Sezu Labri Toda para Bacchira Que habla Bacchira Marca Celestina Recupera Celestina Muy bien Devecte Devecte Control No progresa Fran Fran para Devecte Buen pase Devecte para el medio Para Celestina Celestina Larga para Cano Que ahora Cano Le tiene Cano Tira una especie De rito De raro Para que Chegue sin problemas Sezu Salir de abajo Fundador Controla No hay pase Fundador Cano Regaló Letre Melo A reiniciar Con el arquero De Quilma Que no tuvo Inconvenientes Hasta ahora No sé si pateó El arco Alvarado Que tiene Botella Largo Pase para Cano Lo marca Fabio Cano Que bien que salió Cano La pelota disparada Pasó a ser Caral arco Que le filme Céssul Y sale Sele Quilma Sale Quilma De abajo Con Melo El arquero Del cervecelo Botella La tiene botella Pasa de la marca De Aguatero Cano Que hará Cano Si necesita apoyar en botella No progresa Botella Pase para Cano Buen rebote Cano que la cambia toda Para Fran Fran que la abre Para Debeck Debeck Y se la dictará Letre Si Pase para Letre En medio Bien No hay diferentes optares Se pase Aguatero que corta Aguatero corta otra Bien por el Fundador Que la pasa para Tute Control de botella Buena recuperación De botella Que lo primero Cenefina Cenefina Pase para Debeck Y se complican Entre ellos Fran Sacan el auto Y le tiene Báchira Báchira Max ¿Ahora que estás acá? Te veo una pregunta Báchira no jugaba Para Racing El campeonato pasado Báchira La verdad no me acuerdo Pero bueno No pasa nada Cenefina Tiene Quilmes Que va a salir de abajo Tranquilito Porque está ganando Por un gol El gol Que lo hizo Cano Aquí está El que asistió Recupera Fundador Fundador No La tiene Fabio Que sale con Aguatero Pero no Proveza Recupera Aguatero Centro No Corta botella Tiene Cano Fundador De vuelta Para reiniciar Con Ceso Va a salir de abajo Alvarado Con Lauti Lauti Malpasa Para Letra Lauti No será Lauti Tuturrito Creo que jugó ayer Para No No jugó ayer Miento Pero bueno Supongo que serán Disparantes Lauti La tiene Báchira Que juega con Tutte Tutte Que no llega A esa pelota Cenefina saca Y la recupera Báchira Para el varado Para el tricolor Y la pelota Disparada Nuevamente Para Ceso En el segundo tiempo Dentro de todo aburrido Muchachas llegadas Cuatro minutos No Miento Tres minutos Con cuarenta segundos Se han cumplido Atención Tiene segundo Cano Centro Vete Y un Con un Contra Pudo Sacó Ceso Terrible Milagroso Hoy Ceso Abajo del arco De alvarado Y bueno Ya creo que con esas Atajadas El equipo se tendría que Motivar Y por lo menos Iría a buscar un gol Porque está tremendo Lo que está salvando El arquero de alvarado Ceso Está hoy Tocado por la varita Mágica Terrible Lo que está sacando Ceso Y bueno Tenemos otra Pausa Increíble Después dije Que no teníamos Muchas emociones Y que Milagroso Llegó Lo que era El segundo De Quilmes Pero bueno Ceso Incluso parecía En contra Ya Yo la vi por perdida Dije En contra Pero Ceso Desafió La lógica De Huxo Y la sacó Otra vez En la línea Increíble Si, tremendo Si la sacada Mira, a ver Si fueran goles Y Ceso Iría a dos Si, si Ceso está ahora Haciendo figura En alvarado Te digo ¿Eh? ¿Qué dice? Martín No, no, no No, no No, no No, no No, no La utipalita La utipalita La utipalita La utipalita Podemos decir así No, mejor Pobre jugador No, que está perdiendo 1-0 Porque gana Quilmes Recordemos Y el 1-0 Poco a poco Le está quedando Chico Fácil Fue su sabor Le quedan dos goles En 0-0 Si, si, si Y no queda más En cambio No, porque parece Que estaban denunciando Y que le estaban Hablando a A los jugadores Un individuo Anónimo Les estaba mandando Mensajes Por privado Y bueno Veremos que Que se termina resolviendo Van a hacer cambios Entró en alvarado Time Y no sé quién salió Bueno, no sé quién habrá salido Pero entró Time Aguatero salió Ahí va Gracias ahí a Mudrik Salió Aguatero Entró Time Cambio en alvarado nuevamente Gracias a Mudrik Por estar atento A nuestra transmisión Y tuvimos un cambio O sea Aguatero Entró Time Aguatero que para mí Lo estaba haciendo bien Porque bueno Era dentro de todo El menos malo Alvarado Que no encuentra El juego No encuentra salida Y de a poco Está perdiendo Todas sus defensas Che insólito esto Él acaban de sacar Amorilla Pasta Por spamearle el MD A los jugadores Y Pasta Ni siquiera es jugador ¡Buen provecho! ¡Papalización Cano! ¡Buen! 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 Quilmes rápido del desconcierto De los jugadores de Alvarado Después de esa pausa Cano que lo agarró Y yo te digo Cano Está siendo por el momento el MVP de la liga El partido pasado también jugando De una forma muy buena en este partido Ya siendo dos goles jugando también bastante bien Ojo con Cano porque por ahora Está siendo el referente te diría De esta segunda división Y lo está ayudando a Quilmes a quedarse Por el momento puntero con nueve puntos Y extendiendo la ventaja Así que cuidado con Quilmes Que parece que va a pelear cosas grandes Y sigue jugando de esta forma Increíble lo de 0-0 Increíble lo de Cano Pregunto que tier será el jugador La verdad no tengo idea Pero merece su vida de tier después Tenemos otra pausa A Limpoder la cucaracha El artero Pesu Que estuvo totalmente distraído En el gol de Quilmes en el segundo de Cano Y es más Ni siquiera se movió para atajarlo Estaba reclamando Que no más con y con Pasta Le seguía hablando Y que merece el arroz Ahora es increíble Como a Pasta Le están amonestando En un partido Que ni siquiera es el suyo O sea le sacaron amarilla En un partido Que ni siquiera está jugando Porque Pasta Es jugador De Chacarita Pero bueno De Chacarita Te debería pedir la roja Porque literalmente No se movió en el gol de Cano Y fue todo para reclamar Que Pasta le estaba escribiendo Pero bueno Sale Alvarado No dijeron nada Ahora ya tiene Zangu recién ingresado Zangu Le marca Zesu Muy bien Va A intentar salir Zesu Con la presión de Zangu Zesu Rebota mal Fabio Atento El defensor de Alvarado Que salva otra vez Cariña Cano Centro Zangu Zangu Salva Alvarado De la mano del Audi Que le dicen palita Por el Chacar Que tiene Papu Gomes Otro recién ingresado Cano Acá está El que no ingresó recién Sino que estuvo jugando Todo el partido De qué manera El MVP De esta liga Por el momento Cano El doblete El goleador de esta noche Con un doblete Y va a salir El 0-0 Con Melo La juega Para final La tiene El Papu Gomes Que la tira larga Para Zangu Zangu de primera Al medio Lo corta fundador Lauti Que la juega Bien para Zesu La juega para Fabio Fabio para Tute No progresa Agarra muchos pases Alvarado Encima se posiciona Medio mal La tiene Tute Busca un centro Pero no hay nadie En el área Time Recuperamelo Explicó El arquero 0-0 Lo tuvo Alvarado Time Que busca El descuento Ahora No el empate Fabio centro Melo Tiene inconveniente Botella La tira larga Para Cano Que sale bien De la marca De Fabio Cano Intenta hacer pasar Al Lauti Pero no progresa Fundador Que la juega Para Lauti Para Time Time Que la pierde Tiene Popo Gómez Fundador Rebota Mal Impreciso Fundador Esta noche Lo tiene Quilmes Atención Que suelete La pierde Tute Puede ser Que ya esté jugando Un poco Los jugadores Del cervecero A falta De menos De 3 minutos Gana Quilmes Por 2-0 Y Alvarado Parece que No va a poder Tener nada Este partido Lo tiene Lauti Que no juega Para Seso No Lauti La contiene Ahora si La tira atrás Para reiniciar Con su arquero Seso Que salvó Dos goles Pero hoy Regaló uno Fabio Mal pase Cano Mala recuperación Fundador La tira larga Otro mal pase Fundador Papu Gómez Para Prana Magotosa Tan relator La tira No Marca Fabio Fundador No llega La pita Fundador Botella Cano De vuelta Pase Primera Progresor Tute Tute Que la pasa Para Time No la deja Pasar Para Fabio Fabio Time Llega Esa pelota Tiene Botella Botella Que la pierde Papu Gómez Acá La tiene Botella No Time Que la resiste Fundador Centro Uuuu Que la saque No Time Que intentó Un templo Pero no Progresó Atentos Tiene la marca Los jugadores De Quilmes Báchira Báchira Para Botella Están relajados Los jugadores De Cervecero Fabio Centro Está El Quilmes Con Botella Botella Para Cano Cano Caerá La tiene Cano Tira Larga El sace De la pelota El goleador De esta noche Tiene el sexto Que la juega Un báchira Báchira De primera Para el lauti Lauti Mal pasa Báchira Báchira El jugador Del tricolor Intenta salir O mal Lo presiona Entre tres Lauti Que se deja Báchira De vuelta Intenta salir Del fondo Del tricolor Pero no Progresa Lauti Intenta salir No lo consigue Báchira La marca Letre Bien por él La pasta Letre Para Fran Para el centro Fundador Uuuu Se complica Fundador Letre Báchira Báchira Que la pelea La lucha Para la gana Fran Fran Otra vez Peleando Contra Báchira La tiene Fundador Para Tute Tute Para Nelly Para Botella Papu Gómez Progresa Pero estaba Tento Lauti Sin problema Sale El tricolor Sal Alvarado Con Time No Recupera Botella Que la juega Para Melo Melo Para Papu Gómez Papu Gómez A reiniciar Con Letre Que la juega Para Sangu Sangu Para nadie Letre Que recupera Fabio Saliendo Alvarado De la mano De Fundador Que fue un Time Time Que la contiene La pierde con Botella Como presión A los jugadores Cano Pero Pase Pero Llego Sale Como se están Regalando La pelota Increíble No la tiene nadie Y faltan 20 No 10 segundos Miento 10 segundos finales Va a parar Quilmes De la mano De Cano De la mano De No me recuerdo El jugador Que hizo las primeras Asistencias Pero bueno Va a salir Y Se terminó Quilmes Esto fue Quilmes 2 El doblete De Cano Para la victoria El 0 Si si Queda puntero Ya Quilmes Ahora Con el doblete Bien habías dicho Ahí del goleador Cano Queda puntero Quilmes Con 9 puntos Le ganó En el duelo Directo A un rival Que también Tenía 6 puntos Al igual Que ellos Y bueno Ahora Se pone Bien A la parte Alta De la tabla Veremos Como sigue Progresando Quilmes A lo largo Del torneo Pero Están jugando De una forma Muy prolija Muy buena Así que Cuidado Con este Quilmes Como dije Antes Que parece Que va a estar Peleando Si sigue así Toda la temporada Por esos pases A la copa Y quien te dice Por